Hoy frente a frente con nosotros Cindy Polo, portavoz del Departamento de Autoridades de Miami-Dade de las Autopistas. Cindy, la primera preocupación porque ahora las casetas de peajes van a ser todas electrónicas. ¿Cuándo comienza esto y cómo va a ser esto? Empezando del norte, el Gratney, la 112, la 836, la Dunshula y el Snapper Creek. En esas cinco carreteras ya para el 2013 se van a eliminar todas las casetas de peaje y como usted dijo, el peaje va a ser coleccionado electrónicamente. ¿Cuál va a ser el primero? El primero, empezando este verano, para las primeras semanas de junio, va a ser el Gratney que queda hacia el norte del condado, que conecta a los usarios de la 95 con el Palmetto y la 75. En este momento hay una caseta de peaje donde están las personas trabajando y también yo he visto que hay una construcción para establecer este sistema electrónico. ¿La que está con las personas trabajando también va a ser electrónica? ¿Van a haber dos casetas de peaje? Bueno, ahora las dos estructuras que ya terminaron construcción, que va a ser al este y al oeste de la 57 avenida del Northwest, ahora van a cobrar 50 centavos en vez del dólar que estaba pagando el usario al principio o al final en la caseta donde ahora en este momento se está coleccionando el dinero. Entonces ese costo ahora se ha dividido entre esas dos estructuras para que el usario que nada más está transitando la mitad de la carretera pague nada más la mitad del peaje que se necesita para esa carretera. ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen Sompass? Para ese usario que va a decidir que no quiere Sompass, ahora va a tener la opción de registrar su cuenta y al final del mes reciben un resumen de todo lo que usó dentro de ese mes. Esa persona que ahora ha decidido pagarlo al final va a pagar 65 centavos. Por no tener Sompass. Ajá, por escoger recibir una cuenta al final del mes y si es un dólar en esa estructura entonces es un dólar y 15 centavos, o sea siempre 15 centavos más de lo que paga el cliente de Sompass. ¿Otro tipo de cargo también para esa persona? Al final de la cuenta mensualmente va a haber un cobro que va a cubrir imprimir la hoja, mandar por correo que son tres dólares. Los tres dólares es para cubrir lo que nos cuesta nosotros de buscar ese cliente comparado al cliente de Sompass que ya tenemos la información de ellos. Las personas hay veces se quejan de que el peaje aumentó. Ahora con este sistema electrónico el peaje va a seguir aumentando. No, en mayoría de los puestos de las estructuras donde ahora se va a coleccionar es menos de lo que se estaba pagando. Hay muchas personas que a lo mejor piensan que todo esto es para recaudar dinero, para que el departamento de autoridad de Miami-Dade, de las autopistas entonces tengan más dinero. Nosotros no recibimos fondos de gasolina como se usa en las otras agencias federales y estatales. Nosotros no recibimos fondos de propiedad ni del medio centavo. ¿Ustedes no reciben fondos de Tallahassee? No. Nosotros lo único que usamos para proyectos son los fondos que se coleccionan dentro de las mismas cinco carreteras. Y la idea es que si usted usa el Dolphin y usted paga un dólar al día, entonces usted también debe ser la única persona que recibe el beneficio de nosotros ampliar esa carretera, de ofrecer un servicio gratis como el que en este momento lo hacemos con los Road Rangers, que si necesita una patrulla que los ayude a cambiar una llanta o se le acabó la batería, lo que sea, ese servicio es gratis para los que en sí están pagando en esas carreteras. Y mañana en Frente a Frente vamos a continuar con la entrevista con Cindy Polo, la vocera del departamento de las autoridades de Miami-Dade Autopistas. Mañana vamos a tocar los temas que va a pasar con los turistas extranjeros y nacionales que pasan por los peajes y también qué va a pasar con esas personas que actualmente están trabajando en las casetas de peajes. ¡Gracias!